Hemos llegado al viernes, en la noche, pedirle al Señor que nos fortalezca siempre, que nos ayude a que aún en el final de la semana nos mantengamos en santidad, dispuestos a descansar y a emprender un fin de semana con toda el alma y con todo el corazón. El Señor te fortalezca, el Señor te ayude a descansar bien, el Señor te ayude a empezar este fin de semana con toda el alma y con todo el corazón. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Vive siempre nuestro corazón.